Música 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 Pero no como mandarle un querer que brincar con mis compañeros Música Me gusta tener amigos, es que has decidido y que gracias a ti Música Y cuando estoy con mi piel, con quien me lo juro, para esta madre, cantando allá mi vestido, el gancho querido, que me debía pasar. Y cuando estoy con mi piel, con quien me lo juro, para esta madre, cantando allá mi vestido, el gancho querido, que me debía pasar.